Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, creo firmemente en tu presencia real en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Creo que estás aquí, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Creo que eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre en el seno de María, y diste tu vida en la cruz para salvarnos. Y ahora estás aquí, vivo y resucitado. Jesús, te doy gracias con todo mi corazón, porque me amas con amor infinito y eterno. Jesús, me postro ante ti en profunda adoración. Te amo, te adoro, mi Señor y mi Dios. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres, de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya, si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado. Que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. O lámparas de fuego, en cuyos resplandores, las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso, recuerdas en mi seno, donde secretamente sólo moras. Y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, que los sacramentos con los que te has dignado restaurarnos, Señor, llenen de la dulzura de tu amor nuestros corazones, y nos impulsen a desear las riquezas inefables de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu bendición, Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén.